Solo es respetar tu cuerpo, solo es conocer tu mente, solo es cultivar tu alma, mejorando lo presente y me encuentro cada día, cada día con más gente que camina por la vida, mejorando lo presente. Cómo no pase usted primero, señorita por favor, buena vibración iba a reparar, batiendo a Amadeo, flores de su corazón, hace tiempo ya y se dijo a sí mismo, yo quiero y puedo ser mejor, cogeré la rienda de mi destino, mi vida la decido yo. Amadeo fue y se hizo una lista, cosas por hacer, cositas que cambian, enseguida se hizo un especialista, ya ver lo que está de más, fue dejando atrás todo aquello que le impidiera caminar. Solo es respetar tu cuerpo, solo es conocer tu mente, solo es cultivar tu alma, mejorando lo presente y me encuentro cada día, cada día con más gente que camina por la vida, mejorando lo presente. Solo es respetar tu cuerpo, solo es conocer tu mente, solo es cultivar tu alma, mejorando lo presente. Tengo usted, le regalo este poema, le dedico esta canción, siempre tuvo un don, la música corre por su vena, rey de la hipovisación, se ha quedado atrás los días de la bohemia, las noches en blanco en el barco, buscando entre risas y miseria y un rayito de inspiración. Amadeo fue y se hizo una lista, con aquello en que ahora perseverar, siempre he visto desde el punto de vista, en el que todos ganen más, por el mundo van hablando de paz. Amadeo fue y se hizo una lista, con aquello en el barco, solo es cultivar tu alma, mejorando lo presente y me encuentro cada día, cada día con más gente que camina por la vida, mejorando lo presente. Solo es respetar tu cuerpo, solo es conocer tu mente, solo es cultivar tu alma, mejorando lo presente. Y iré, 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 ir El miedo, sin miedo, no me quiere ni ver. Sin miedo, el miedo se asusta cuando me ve. Porque sabéis que yo sé que todo irá bien Sin miedo el miedo no me quiere ir Solo es respetar tu cuerpo Solo conocer tu mente Solo cumplir tu alma Mejorando lo presente Gracias por ver el video